El gran pianista Horacio Lavandera cerró anoche el ciclo musical 2016 del CSK en la Sala Sinfónica, en el mismo lugar donde ya había estado en agosto con gran repercusión. Ayer entonces estuvo al frente de su piano para ofrecer un recital donde iba a realizar las más célebres sonatas de Beethoven, además de fragmentos de piezas de Bach y de Dino Salusi, Romance, Montañas y Medianoche. Gran recital entonces, anoche en el CSK, cerrando el ciclo de 2016. ¡Gracias!